B.I.B. Productions Por eso es que yo se con quien salgo Nadie es más que nadie pero se cuanto valgo Así que dígame algo Que los Gorillaz estan motivados Todo lo que sube cae por su propio peso Y por eso aquí no vale el oro sino el peso La Güero que me cuida pero aunque no estoy ileso Por eso al más grande las noches le rezo Por eso a mi Dios deprimero en nadie Confío y con pocos me río Serio buscando dinero puesto pa' los business Digo pa' los míos Firme en alto mi cabeza Mi relo es solo el diamante es que pesa A uno les tengo pereza Dimercos es el reino y somos la fineza Yo tengo versos mezclados con balas Un espíritu de muerte por el aire se propaga La competencia para mí se apaga Perdieron el alma con unos rafagazos en la cara Donde mordes yo no hablo, yo no pacto Tengo los contactos, te equivocas Y en el pecho sientes el impacto Aquí llegó el que caminan, el patín del diablo Tu cuerpo lo quemamos a robar lo que es el cabo Por eso dale, que los motros están activados Con acloque en la cintura y el R de medio lado Príncipe del placer, como un piquingo Yo camino bendecido, la virgencita de Jesucristo Me alumbra el camino, me protege del enemigo De la envidiosa o mala vibra que me quiere, me han destruido Así de simple me he estimado, el respeto no se compra Yo lo tengo ganado, el aire activado Una extensión, caracol y positivo Para todo aquel cabrón que se pase delito Por eso dale, que los motros están activados Con acloque en la cintura y el R de medio lado Ojo por ojo, diente por diente Si mi mai desde pequeño me enseño siempre a ser valiente Siempre pa'l frente, afrontando lo que sea Hacemos lo que hacemos, no ocupamos que nos crean Con la boca muere el pez y la lengua te castiga A todos los que hablaban, que Dios me los bendiga Sigo firme, hasta el día en que mi cuerpo caiga Esto está tan caliente que ya no hay pero que valga La fama, el que no me odia me ama Príncipe del caserío, pa' las mami si los chachas Esto se hace en el hijo de puta de los noventa Sigo de pie en la brecha Aquel que tenga miedo de morir mejor que no hubiera nacido Que se vaya sin la tumba papi y sin tierra de vigo Un respeto pa' lo que hasta es verdadero Que jardan gatillo y se ponen que aseguran el suelo Mas y basta el nuevo callao que el pelo ladrando papi Porque el diablo antes de ser diablo fue un ángel Y jugas antes de ser jugador y discípulo Ten mucho cuidado en quien confía bro Bendito el padre que me cuida Y bendito el rifle que me protege cabrón Directamente desde Jim Marcos Studios Y nos vamos a otro nivel Ok A usted a quien le guste cabrón